Soy Luis Eduardo López, soy director regional de Suramérica para Líneo. Habíamos asistido con Líneo a encuentros de logística de la Andy, relacionados con e-commerce obviamente, pero es la primera vez que estamos en Andycom y realmente es muy importante para nosotros porque considero que es uno de los principales encuentros de empresarios, identidades también gubernamentales y diferentes actores que influencian mucho lo que pasa con el sector de e-commerce. Es claro que el cambio de tecnología, el cambio de conectividad, de hábitos digitales van generando cambios de comportamiento y cambios en la forma de comprar y vender. Y es importante entender las características que se necesitan para poder ser exitoso en e-commerce y en las ventas online, pero también es importante recordar que muchos de los aspectos básicos de hacer negocio siguen sin cambiar. En cualquier mercado siempre van a estar las diferentes empresas compitiendo por esa decisión de compra de los consumidores. Y las empresas que tienen una oferta de valor que gana y que además realmente cumplen con eso consistentemente, son las que van a generar mayor crecimiento, mayor adaptación y migración de esos clientes hacia esa empresa y mayor lealtad. Entonces, lo que vemos con e-commerce es que hay muchas empresas en e-commerce, incluyendo Linio, que venimos realmente creciendo a pasos muy acelerados comparando con el resto del comercio porque venimos generando ventajas para el cliente y entregando eso de manera consistente. Yo no creo que uno pueda decir que el resto de comercio va a desaparecer, pero sí va a tener que adaptarse y el mayor beneficiado en últimas va a ser el cliente porque todos estamos compitiendo para ofrecerle mayor valor.